No te imaginas cuando me gustas Desde el primer momento en que te vi Tu aroma escalofrió mi piel Y desde ese momento Por ti me siento robado Se te culpará de mi muerte Cuando no correspondas mis abrazos Cuando tu risa no me la dediques Cuando indiferentes Me sepan tus labios Un corazón como el tuyo Tarde para impresionarlo Pero hoy que me besas Te ves bien bonita Diciéndome te amo Un corazón como el tuyo Merece ramos de flores Palabras bonitas Y que a tu belleza se le rinda Olores De domingo a domingo Desde que te amo Orgullosamente amarte es mi trabajo No sé que hice bien Pero aquí el destino Te puso en mis brazos Se te culpará de mi muerte Cuando no correspondas mis abrazos Cuando tu risa no me la dediques Cuando indiferentes Me sepan tus labios Me sepan tus labios Un corazón como el tuyo Merece ramos de flores Palabras bonitas Y que a tu belleza se le rinda Y que a tu belleza se le rinda Olores Un corazón como el tuyo Merece ramos de flores Palabras bonitas Y que a tu belleza se le rinda Olores De domingo a domingo Desde que te amo Orgullosamente amarte es mi trabajo No sé que hice bien Pero aquí el destino Te puso en mis brazos